El concepto de internacionalización de empresas con este modelo con el que nosotros estamos trabajando Arranca hace un par de años en una charla que dimos patrocinado por la Secretaría de la Producción de Rosario Que nos dio un apoyo muy interesante, muy útil para la región En el sentido que la empresa que procura un nuevo mercado en Brasil y se instala en otro lugar No está generando un éxodo de empresas, está abriendo otra unidad de negocios Eso implica, primero, que no se tiene que ir Y segundo, que la otra empresa con la que se relaciona puede venir De hecho, viene ¿Qué significa internacionalizarse? Tener una unidad de negocios, en este caso, como el modelo que trabajamos nosotros, brasilera Tiene una unidad de negocios brasilera, no necesariamente una sucursal Entonces, cuando nosotros proponemos una alianza estratégica, que es en lo que somos especialistas Proponemos Siempre es un ejemplo un poco casero Si yo tengo en Rosario, o en la región, un cliente que fabrica tapitas para alfajores Le voy a buscar en Brasil uno que fabrica dulce de leche Entonces, por eso hablamos de alianzas estratégicas compatibles, no solamente en el porte Cuando una empresa va para allá, no solamente se abrevia la necesidad o se elimina la necesidad De la inversión en activo fijo Es el mercado Cuando le proponemos un aliado estratégico en Brasil, es porque tiene el mercado Entonces, ¿qué es lo que necesita la empresa para ir? Necesita el producto, necesita el know-how, necesita el conocimiento, a lo mejor, del funcionamiento de ese producto en este mercado Porque para el resto, ya está el aliado brasilero Entonces, internacionalizarse es específicamente eso Tener una unidad de negocios, en otro país, que va a funcionar con las modalidades de ese mercado Porque el aliado estratégico ya lo conoce ¿Qué es lo que resuelve este formato que nosotros proponemos? Resuelve No necesitar invertir en ladrillos, ni en cables Ni, a lo mejor, ni en tomar personal El riesgo de tomar personal no es problema nuestro Será problema nuestro si hay algún inconveniente Pero el personal que haya que reclutar, o el que esté siendo necesario ahora Ya lo va a aportar el aliado estratégico brasilero Pero en líneas generales, cuando se procura un aliado estratégico Se procura con un perfil compatible Y con un tamaño compatible Para que nos pueda atender, por lo menos en primera instancia Con todo lo que necesitemos En producción, en mercado y en logística En general, yo he visto una predisposición Bastante grande y bastante amplia En cuanto a la apertura mental del brasilero Para tomar un aliado estratégico extranjero Lo he visto muy bien predispuestos Y he visto una diferencia muy notable En las respuestas oficiales Por lo menos ahí en el sur, donde nosotros estamos radicados Hay una ley de incentivo para los emprendedores Y hay presupuesto que los municipios manejan En forma independiente Para apoyo de los emprendedores O sea, con la primera empresa que fuimos El municipio nos dio el alquiler de un galpón Del tamaño que le pedimos Y nos propuso Al final terminamos no usando todo el beneficio Pero nos propusieron pagarnos el alquiler del galpón Por 5 años Hasta por 5 años Y si queríamos construir Como vamos a construir ahora Si Dios quiere La cesión de terreno del tamaño que haga falta Y eso no es tampoco arbitrario En función del número de personas Que pensamos contratar Son las facilidades que nos dan Pero eso es por ley El municipio te ofrece la facilidad Y los empresarios que han ido de acá Y hay varias notas que lo testimonian Tenemos testimonios variados De empresarios que fueron Que los hemos llevado a conversar Con los respectivos intendentes y secretarías Y vuelven realmente asombrados Por el apoyo, la predisposición Y los recursos que se nos ofrece ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!